Música Pues aquí estamos en la plaza de Mariapita y ya están escuchando todos ustedes, eh Llegamos a semifinales, el Vasconi ya está clasificado, no sin sufrimiento, frente a Brodillo Ganábamos por dos puntos esos últimos minutos que lo pasábamos realmente mal en las gradas Y ya están viendo la charanga del Vasconia, no únicamente anima en el pabellón, en el coliseo Sino que los aficionados vasconistas hacen hoy la calejira previa a esta semifinal Y vamos a comentar un poquito con nuestro compañero, Nacho Mendoza, muy buenas Nacho Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Esto es espectacular, aquí la charanga, la gente levantada, sobre todo después de haber dormido Entre poco, nada y menos Eso te iba a decir, que hay algunos ojos por ahí que tienen un color no muy habitual, ¿no? Más colorados de lo que suele ser normal, pero sí que es verdad que suena raro, ¿no? Porque ves a mucha gente de Vitoria aquí, pero el escenario es diferente, es otro Y es una gozada poder estar aquí disfrutando, pues no solo del ambiente, sino de una semifinal Que ayer se puso muy complicada Cerca de 1500 aficionados del Vasconia, hoy llega todavía más gente Y esperemos que mañana estemos en esa final y llegue todavía más gente todavía Nacho, ¿qué se hizo bien y qué se hizo mal ayer? Se hizo bien una cosa, que es ganar Y mal, pues se hicieron... tampoco creo que se hicieran cosas mal Es verdad que no entraron los tiros, que hubo jugadores que no estuvieron acertados Adams y James tuvieron muchísimos problemas, prácticamente no lo que generó el curso Al partido en ningún momento, Bertans tampoco estuvo bien, pero claro, luego te aparece Hanga, te hace el partidazo que te hizo ayer, 6-7 en triples, 8 rebotes, una barbaridad Y compensa un poco el desacierto, ¿no? No es normal una cosa ni es normal otra Yo creo que el Vasconia sí que demostró mucha fortaleza mental Y de hecho hablando hoy con la gente por aquí Yo creo que los únicos que creían ayer en la victoria, en el tercer, último, cuarto Eran los jugadores, porque ni siquiera la grada ni la gente con la que estábamos en prensa Estaban demasiado convencidos de que eso se pudiera sacar adelante Así que yo creo que es buena señal de que el equipo de Coco está bastante bien La grada apretó, la grada del Obra, evidentemente Prácticamente hay que decir, no que nos comieron, pero se nos escuchaba poco A los aficionados del Vasconia, ellos estaban muchísimos más Aún se escuchaba, pero la grada, como se suele decir muchas veces, mete canastas Sí, yo creo además que... a ver, ayer el Vasconia era el favorito Volvemos un poco a lo de siempre Otra vez lo de los favoritos, eh Pero sí que es verdad que el resto de aficiones rivales yo creo que iban con el equipo de Moncho Fernández Porque, bueno, era en teoría el débil Luego ya, pues bueno, cada uno ya... Pues a partir de ahora ya cada uno elige el equipo que quiera Y yo creo que, por ejemplo, hoy contra el Real Madrid El Vasconia también va a ser un poco el favorito de la afición de aquí Que ahí meten canastas, efectivamente Pero yo creo que aquí toda la gente que está Que ha estado, que está y que va a venir Yo creo que va a hacer que esto, el Coliseum, sea un poquito el Bues Arena esta tarde Esperemos, esperemos que sea así ¿Claves del partido de esta tarde-noche contra el Real Madrid? Bueno, yo creo que tiro exterior, porque ayer Vasconia sufrió muchísimo Bertans, que le entren a Bertans Bertans y sobre todo también Adams Que Adams, James sean capaces de estar calientes De estar con el partido Yo creo que ayer se les hizo muy grande la Copa Un partido de mucha tensión Ante un rival que en teoría habían jugado siete días antes Y no les había dado demasiado problemas Yo creo que no lo supieron leer Se les vio con mucha ansiedad Yo creo que eso, la mejoría en los dos bases Que entren los tiros de Bertans Como pudieron entrar en Madrid el último partido que jugaron en Neuroliga Y que el resto del equipo mantenga el tono defensivo Durante los 40 minutos Porque el Madrid es un Madrid diferente Contra el que se ha enfrentado Porque tienen a Yul Porque tienen a Lima Y son dos jugadores que le dan mucha intensidad al juego Y el Vasconia se va a encontrar un rival Que aunque sí que es verdad que ha jugado dos veces con él Va a ser un rival muy distinto ¿Jugadores a seguir? Del Vasconia, pues un poco los que te he dicho Adams y James a mí son los que más incógnita me parecen A ver cómo han digerido esta situación Y luego del Madrid, pues yo creo que Yul y Ayon Que le vimos muy bien contra el Fuenlabrada en semifinales Pueden ser un poco los termómetros del equipo Pues bueno, vamos a seguir, vamos a pasear con la charanga Vamos a dar esta vuelta Y entrevistaremos también Hablaremos con los aficionados vasconistas Nacho, nos vemos en el pabellón Eso es ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí estamos en la Plaza de María Pita Ya están escuchando esa charanga por detrás A ver por aquí, los blusas, nombres Eloy Boli Víctor Javi ¿Cómo estamos pasando la Copa? Increíble, increíble Eso es un momento, es el mejor momento del año Estábamos diciendo Se anima mucho en el pabellón Se anima mucho en las calles Y se anima mucho por la noche Sí, claro Hombre, esta noche nos hemos controlado un poquito Porque hoy hay que darlo todo Hoy es el día grande Nos lo vamos a pasar muy bien Vamos a ganar al Madrid bien Sinceramente bien Y hoy es el día grande Y hoy nos vamos a salir hoy Contarnos un poco cómo se vive el ambiente Lo que es dentro del pabellón Que lo cuenten estos que están en la zona buena Ayer lo pasamos al principio muy bien Luego tal y como fue el partido Estuvimos un poco así, así Pero bueno Estuvimos acojonados El ambiente estuvo muy bien El ambiente genial Y lo de hoy va a ser a tope ya La carpa y luego al pabellón Hay que decir Una vez más El Vasconia pasa Pero vosotros ya habéis ganado la Copa de las Radas Hay que decirlo así Otra Copa más que nos llevamos Eso como todos los años La mejor afición es la del Vasconia Sin ningún tipo de duda Ya lo ves Además de verdad Pues si os parece Vamos a seguir ahí a la charanga Vamos con ellos Venga chicos Gracias Pichor Rodríguez Pichor Román Pichor Román Perdón Que te hayas rebautizado Aquí en La Coruña ¿Qué tal? Pues una maravilla Como siempre Con esta afición Con este buen rollo Pues hay que ir a todas partes Pichor Ayer lo pasamos muy mal en la cancha Hay que decirlo Ganamos La afición ganó en La Grada Y aquí nos estamos ganando Coruña Bueno No hemos ganado nada O sea Desde el principio Porque parece que no hay más que vitorianos La verdad La afición de ayer De los Que llega también genial También se les Súper bien Y aquí ya sabes Aquí todo el mundo Parece la calle Dato La gente flipando Alucinando Como en todas las copas Una maravilla Una auténtica locura Que hemos convertido Coruña En la capital Del básquet vasco Y la capital Bueno Victoria La hemos hecho nuestra Sí, sí Capital Capital a lo grande Capital a lo grande De un año más Bueno Voy a disfrutar del baloncesto Ya veremos luego Lo que ocurre Sobre el parque Pero de momento Disfrutando Que es lo importante Sí, sí, sí Ahí sufrimos Pero también para ganar Hay que sufrir O sea que esto está Sufrimos para ganar Voy a seguir disfrutando De todo esto De toda la gente Muy bien Pues vamos a seguir disfrutando Con la charanga Y continuamos Grabando a más gente Gracias Sin parar Gracias a vosotros A ver ¿Qué sois? Vamos a ver Que nos entendamos No podemos poner subtítulos La competencia de Aker Por gesto Sí, sí ¿Vosotros qué sois? ¿Del mar? Chipirones 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 Congelado Chipiron crudo Chipirones Congelado Están muy azules Sí, es verdad Sí Es la resaca ¿Cómo se dio la noche? Coruñesa Siempre bien Siempre bien Todo bien ¿Pescaste y sos pescaro? Pescamos un ciego de la hostia Eso no se puede decir en la tele Ah, no se puede No, somos peripis Sois testigos protegidos Ahora mismo Eso es de la cara Yes, yes Censurado Censurado Bueno, vamos a continuar Con la charanga Y con la afición masculista Ánimo, chicos Venga, bien Es que Vamos, Coria Bueno, continuamos con la charanga Aquí De la organización ¿Nombres? Izaskun Valder Lorena ¿Cómo se nos ocurre Por estas calles de Coruña Organizar Con la charanga Y toda la afición masculista Este chara? Pues todo empezó Entre cañas El año pasado En Canarias Con un paseillo improvisado Y hemos llegado hasta aquí Hemos llegado hasta aquí ¿Cómo estamos llevando la copa? Dura Después de lo de ayer Dura Porque Bueno No lo pasamos mal ni nada Joder Hay que decir Que sois de la cuadrilla de blusas Beresia No, no, no Estamos de todas Nosotras somos Cholincho Beresia Pero estamos todas las cuadrillas Hoy somos del bascone De Vitoria Eso es Hoy no hay cuadrilla Soy todos con el bascone A muerte Blusas sin escas Eso es lo importante Blusas sin escas Con el bascone A todos aficionados basconistas Falta Andoni De la charanga Que también ha ayudado A la organización Eso es Y también queremos dar las gracias Al chico que nos ha hecho El cartel gratuitamente Galerna Comunicación De Bilbao Nos ha hecho gratuitamente El cartel Y muchas gracias a él Por hacer el esfuerzo Yo quiero que me contéis Porque nosotros estamos aquí Trabajando La noche tocamos Poquito Quiero que me contéis un poco Cómo son las noches coruñesas Las noches coruñesas Yo a las 12 estaba en la cama A las 12 Después del partido Sude demasiado Por ahí se ríen Yo creo que no A las 12 A las 12 llega el aplauso De María Pita justo Hay que dar las gracias Salvar el feudo El dueño se está portando muy bien Porque nos está haciendo Fuerzas especiales Y vamos todos los basconistas Después del partido Y está muy bien Todos salvar el feudo Que Pinu es el mejor El dueño Que se ha portado de puta madre Bueno Llegamos a la final Sí, por supuesto Eso está hecho ya Pues nos quedamos aquí Con vosotros Disfrutando con la charanga Con este pasillo Gracias chicos ¡Vamos! 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 A ver, estos músculos de ti Es que dejar algún jugador Que ayer parece que los perdió No, pero nada pasa Ayer fue un día malo Pero hoy lo vamos a dar todo A ver, decía ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué te está pareciendo la copa? Esto es una pasada Increíble, tío Increíble Esto es flipante Esto no lo vive nadie O sea Esto es la hostia Hemos colonizado Coruña Hemos colonizado Coruña Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo se vivió ayer en las gradas Esos momentos tensos del partido? Tensos Pero bueno Yo al final Veíamos que Que poco a poco Se podía Se podía ganar O sea que Hay que animar a tope A tope Animar a tope Hoy Madrid Y mañana la final A ver, a ver A ver si llegamos a la final Muchas gracias, Dani Gracias Ay, brotar A ver, continuamos aquí Con esta charanga vasconista Que poquito a poco Va hacia delante ¿Cómo canta la charanga vasconista? Oye pero nos han cambiado la Calle Dato, la hemos trasladado aquí a Coruña. Está aquí, está aquí, desde hoy está aquí ya, Calle Dato esta desde mañana. Chape Laundi, Chape Laundi Ahí va, estamos expandiendo el Euskera también Efectivamente, Gallego Es un poco raro eso, Euskera Bueno, bueno ¿Cómo estáis disfrutando de la Copa? Contadnos Muy mal, muy mal, ya ves, ya ves Pasándolo muy mal, prefería estar trabajando Pero me ha tocado, me ha tocado Uno, tenía que venir uno, me ha tocado Hay que darle un premio Pulitzer o el que sea Al arquitecto del Coliseo Sí, sí, se debe estar partiendo el culo En casa, viendo el pabellón y los partidos Y diciendo, mira a estos tontos buscando el baño Bueno, han arreglado un poquito El tema del baño, han abierto alguna puerta Hay que decir, pero está la cosa complicada Está feo, está feo, para organizar un evento así Complicado, pero bueno Bueno, para nosotros lo importante, Baskonia Ayer, paro cardíaco Muy mal, muy mal, tres, tres paros cardíacos El último, bueno El último, no, 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 ni animé en todo el partido Muerto ayer, a ver si hoy Hoy va a ser más fácil, mañana también Esperemos que sí, y donde ya hemos ganado Y lo vengo repitiendo muchas veces Es en la grada Y en la noche coruñesa La grada me pareció light ayer, sinceramente Ayer, para lo que solemos ser en la Copa No me he parecido tanto A ver si suena más la charanga hoy Pues bueno, hoy vamos con ellos Y como decimos, que se nos ha escapado la charanga Vamos a por ella Salta blusa, salta blusa ¡Ey! 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 Ahora se esconde Que se note la afición vasconista La, 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 la ¿Qué tal le estamos pasando en la Copa? Fenomenal ¿Cómo se está dando la coruña? ¿Le hemos hecho ya una chiquivitoria? Sí, sin lugar a dudas Una vez más la afición vasconista La reina de la Copa Bueno, y eso que este año los gallegos han estado sobrados, ¿eh? ¿No has tenido? Pero hemos estado muy bien Ha habido una pega Que no nos han puesto a todos los vasconistas juntos Eso es verdad Que habíamos puesto, que éramos de Vasconia Y nos han puesto por grupitos Pero bueno, se oye, se oye en el pavión por todos los años Espero que sí, porque me estoy desgañitando A disfrutar de la Copa Y continuamos aquí con la charanga Grabando la charanga Es una auténtica fiesta, una gozada Disfrutar aquí en Coruña, como decíamos antes La pequeña calle Dato Con esos pasillos de blusas y de nescas Pues bueno, lo hemos trasladado hasta aquí Lo hemos traído hasta aquí, hasta la Coruña Con los colores vasconistas Con el blanco, con el rojo Con el azul y también con el verde Hemos traído la Copa Y nos la queremos llevar La Copa en este 2016 en Coruña Pues aquí estamos con la charanga Con nuestra compañera Mireia Muy buenas Mireia Muy buenas Bueno, estoy un poco en presencia La voz se quedó ayer en la cancha Se quedó en la cancha Y el corazón Porque sufrimos muchísimo Ni un segundo de respiro Pero tú crees que es normal esto Estar a la Copa de las sorpresas, eh Mira que lo dijimos Lo dijimos en Vitorianeando Las sorpresas el jueves Y ahí se quedaron Pero ayer hubo una sorpresinha Lo que pasa que bueno Nos pudimos quedar con la victoria Pero esto no puede ser No se pudo casi ni disfrutar del partido Fue muy tenso Muy muy tenso Nos acordamos de algún familiar de Adams De algún familiar de Bertas Pero bueno En el descanso las metí a todas Estaba calentando Pim pam, pim pam Una tras otra Luego ya parece que no Bueno, menos mal Que al final Entre todos Con hanga en la cabeza Hubo suerte Pero mucha mucha suerte Porque logrado ir A la que no nos oyen allí La verdad es que se mereció Yo creo que hasta ganar Pero bueno Todos los vasconistas Queríamos que la moneda Cayera de nuestro lado Pero bueno Por fin Cayó Cayó Hay que decir Mireia Que hoy vienen Nos comentaban 15 autobuses más Todavía Del vasconia No sé si vamos a caber en la coruña Porque vamos a hacer una calejira Que yo miro para atrás Y no tiene fin Es una auténtica locura, eh La hemos estado grabando Con nuestra compañera Miriam Es una gozada La pequeña Calle Dato Que nos hemos traído aquí Una marea Albiazul iba a decir Bueno, de todos los colores Porque entre los blusas Que han venido con cada uno Con su blusa El que ha querido Los colores del vasconia Los de la abez Por ahí también que se ven Esto es, eso es La Calle Dato Aquí en la coruña Lo que vamos a contar Que tenemos espontáneos Aquí detrás de la cámara Que en cuanto se gira Corren Corren y huyen Y que luego huyen Como cobardes Esto me recuerdo Mucho a fiestas de Vitoria Que de repente se gira la cámara Y hay un hueco muy grande Exactamente Es que esto es como Fiestas de Vitoria Un poco Porque eso es una fiesta Y está medio Vitoria Aquí Y encima dices que vienen más gente Sí, eso es Hasta 15 autobuses Nos han dicho que llegan Hoy hasta aquí Hasta la coruña Bueno, y a vosotros ¿Cómo os va? Bien, bien Con muchas ganas Trabajando por la mañana Trabajando por la noche Y disfrutando también De esta Copa del Rey La verdad es que es una auténtica goza Es una goza Actualizado el GPS Que nos pase luego a la vuelta Como a la avenida Luego contaremos Contaremos durante la semana Porque hemos recorrido El Monte Gallego Bueno, está bien Para conocer la zona Está muy bien Pero sí que hay directos Que vayáis el domingo tarde Después de ganar la Copa El domingo a la noche Iremos e intentaremos llegar Para estar el lunes Después de ganar la Copa Y de bañarnos en Riazo O sea, que ya estás dispuesto Te estás haciendo la idea Hay que hacerlo Yo ya lo tengo en mente El bañador Creo que va a ser más victoria Que nunca esto Porque vamos con Celedón Pues venga, vamos con ello Mireia, te dejamos aquí con Celedón Tengo que dar la entrada No sé si me van a oír Venga, suerte En Inmolacua te damos Tres razones para confiar en nosotros Buscamos los mejores pisos Y locales de venta y alquiler Ofrecemos las mejores ofertas De alquiler y venta del mercado Te asesoramos con nuestro equipo De profesionales En el alquiler y la venta Puedes encontrarnos En la calle Onda Rivia 3 En Lacua Y ahora en el centro En Avenida Gasteiz 71 Confianza y garantía En Inmolacua Y si quieres vender O alquilar tu vivienda Puedes contactar con nosotros En el 945 107 109 Y en nuestra web www.inmolacua.com Aprender a conducir es fácil Lo difícil es conducir bien Confía tu aprendizaje A Zaldívar En Ramiro de Maestu 15 y 17 Y en el teléfono 945 22 45 00 Irenad Hotel de apartamentos Lo mejor de un apartamento Con las ventajas de un hotel El mejor servicio Para tus visitas De empresa y trabajo Con una situación inmejorable Todos los polígonos industriales De Vitoria Gasteiz A un paso El más económico Para familiares E invitados De tus celebraciones La mejor solución Mientras reformas tu vivienda El origen De tus destinos Un, dos, tres Celedón Día 4 de agosto ¿Es hoy? No, pero como si lo fuese La fiesta igual Igual, igual, a tope Aquí, a Tavia de Nesca Nos hemos traído Decíamos antes La calle Dato Los blusas, los Nescas Cada uno con su cuadrilla Hasta aquí hasta Coruña La copa Eso es Eso es Hemos traído Por lo menos ilusión Ganas, fiesta Y a pasarlo súper bien ¿Cómo estáis pasando la copa? Fenomenal Fenomenal Súper bien Esto es Es una fiesta constante O sea, es una pasada Es una pasada Esto, yo, el ir aquí Verlo, vivirlo Y es una pasada La seguir disfrutando aquí Con Celedón y con la charangada Muchas gracias Y continuamos hablando Vamos a ver si hablamos Con más gente por aquí Diferentes aficionados De Pasconia Que tenemos Vamos a ver, eh Vamos a hablar con gente Muy buenas No, no, no No, no, no Rápidamente A ver, que te vea aquí Con la chapela Tabea Muy buenas ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, aquí Decíamos, día 4 de agosto No No Pero casi es Pilar, ¿no? Hemos venido aquí a celebrar Las fiestas de Vitoria Somos muy de pueblo, ¿no? Vasconista Tau Cerámica Eso es De los antiguos Así que Manteniendo la marca Que no falte Venimos a llevarnos la copa Evidentemente No, pero a eso venimos Y si no A disfrutarlo Nosotros, la verdad Que para nosotros La copa es Venir a pasarlo bien Y lo demás, ya, bueno Si se da los resultados Mejor que mejor ¿Cómo se está dando Toda esta concentración Vamos a decir De los aficionados vasconistas? Que es una auténtica locura Porque por la mañana Hay vasconistas Por la tarde también Por la noche también Aquí duerme alguien Yo creo que aquí Dormimos muy poquito Pero venimos a eso, ¿no? Venimos a pasarlo en grande Es la excusa De tener 4 días De encontrarnos muchos amigos, ¿no? Conocer otro tipo de ciudades Y bueno, y dar a conocer También nuestra cultura Y nuestro equipo, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Así que Genial, ¿no? La verdad que dormí muy poquito Pues a continuar disfrutando Aquí con el vasconi Y con esta charanga Muchas gracias Y vamos a continuar Hablando con más gente Muchas gracias Tenemos aquí Algunos blusas Que vamos a pillar desprevenidos Vamos a coger Madre mía, ¿cómo oye? Esto sí que es verdad Esto sí que parece Fiestas de victoria Que giramos la cámara rápidamente Aquí corre todo el mundo Solo falta teledón Mira Teledón, teledón Falta Haber colgado Un alambre Y haber bajado Al muñeco La tirolina Y haber bajado teledón Exactamente Que ya lo hicimos en Dortmund En su día Y lo haremos en Berlín este año Ojalá ¿Dónde se firma eso? Ya está Eso está hecho Bueno, ¿qué tal estáis llevando la copa? Muy bien, muy bien Sufriendo un poco ayer Pero bien Ayer sufriendo Ayer más de un paro cardíaco Ya te digo Alguna necesitaba un masaje Bueno, pues a seguir disfrutando De la mente de copa Muchas gracias Y continuamos Vamos a ver si podemos coger A más gente por aquí Bueno La bandera Vamos a esperar un segundito Que ahí hagan La foto de rigor Vamos a hablar también Con aficionados Del Bilbao Basket A ver Aficionado de Bilbao Basket Aquí también Con la charanga Gastistarra El buen ambiente Reina siempre En las copas Sí, sí Somos, bueno Nosotros de este grupo Somos buenos amigos de ellos Y siempre estamos con ellos ¿Qué te parece aquí Las fiestas de victoria Que nos hemos montado en la Coruña? Bueno, pues esto siempre Victoria siempre monta fiestas Todos los días O sea que al final bien Llegamos un par de días con ellos Y estamos a gusto ¿Cómo estamos pasando la copa? Pues demasiado bien Un poco, bueno El primo está acompañando también O sea que A gusto, a gusto Muy bien Tener buena cerveza Y eso es lo más importante Pues mucha suerte Y mucho ánimo Y vamos a hablar Decíamos de una aficionada De Bilbao Basket No A ver Con él ya hablamos Hablamos en el pabellón Pero Es vergonzoso Queremos Sí De hecho va a salir Ahora que se gira así Nuestra compañera cámara Así poquito a poco De refilón De refilón ¿Cómo corre? Que no se dicen palabrotas Ahí va, perdón Perdón Mirad, ahí Aqueles, aquel Para que lo te ha localizado El de la escurreña a la cabeza No habrá hecho Si no quiere salir A ver, te decíamos Te veíamos en el pabellón A tope Disfrutando todavía Ese día previo De empezar la copa Y ahora tenemos aquí en la calle Sí, bueno Con ganas, ¿no? De que llegue ya a las nueve y media Y de que no gane el Bilbao primero Bueno Si nos encontramos en la final Tampoco Y si nos gana La Bascone ya no le gana a nadie Como juega como ayer Le gana a todo el mundo, ¿eh? Hay que cambiar El día malo ya lo hemos tenido Le va a venir bien Haber jugado como ayer Para hoy cambiar el chillo Pero bueno A ver, a ver A ver qué tal Cuéntanos un poquito Como estás viendo Todo el ambiente de copa En la grada En la noche En la tarde Esto que ha montado aquí La charanga Es una auténtica locura Esto es Se unen todas las aficiones Va, es la hostia Yo no había Había estado en copas Pero llevaba tiempo Sin ir a una copa Es acojonante Esta hostia O sea Esa gente de todo el Bilbao Incluso en la Calejira De la Canaria Es Esta polla Esta polla Increíble Increíble Bueno, muchas gracias De seguir disfrutando Y vamos a ver aquí Vamos Un paso doble Vamos aquí Al paso doble A ver ese paso doble ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, a ver Oye Oye que se ponen vergonzosos ahora El paso doble Ahí va Ahora sí El paso doble Por ahí Paso doble Bien A ver, a ver Los dos protagonistas para aquí Ahora sí La La ¿Y dónde la has dejado? Sí Se quedó en la grada Se quedó a la noche ¿En qué bar está la voz? Digo para poner el rótulo abajo El anuncio Di tu nombre Y se busca Ander Ander ¿En qué bar crees tú Que le has dejado la voz? ¿O en el colisión? ¿O en el campo fue? Bueno, pues ponemos abajo Si no En el colisión Ander busca a vos Perfecto Muchas gracias Por ayudarme ¿Qué tal estamos pasando la copa? Bien De puta madre Cuéntanos Oye ¿Cómo se va a ir dando Los dos días que quedan por aquí? A tope Y ganando partidos Tenemos que ganar dos más Ya está Esto está hecho Vamos a continuar disfrutando Muchas gracias A continuar disfrutando Este ambiente de copa Y vamos a terminar A ver, eh A ver si nos quieren hablar Estas mescas Muy buenas Chicas A ver Por aquí Ven aquí Ven, ven, ven Ven, hombre Ven, ven Ven, ven A ver por aquí Que no importa A ver chicas Contarme un poco Cuéntame un poco Cómo está yendo la copa Pues muy bien En Galicia Genial Oye Nos hemos traído Decíamos día 4 de agosto Prácticamente aquí Tal, sí Esto es lo que vivimos Todas las fiestas allí Todas las fiestas Todos los días Y copa tras copa La charanga La afición vasconista Pues va a ganar Hombre, claro Cómo se está dando La noche, la tarde Animar en el coliseum Muy bien, muy bien Ayer casi Ahí sufrimos un poco Pero muy bien Hay que sufrir para ganar Así se ve mejor Hoy también un poco más Pues nos quedamos con eso Muchísimas gracias Pues ahí teníamos Aquí detrás Si se gira nuestra compañía Están saltando por ahí Nos vamos a quedar Aquí En estas calles de Coruña Disfrutando con la charanga Hablaremos con algún componente De ellos Para terminar Este reportaje De calle aquí La Coruña Porque hemos venido Por la copa Hemos venido por esta copa De Coruña 2016 Después De que no pudimos estar Tristemente El año pasado En Gran Canaria Pero la copa la queremos Día 4 de agosto Parece Calles coruñesas Y les dejamos Disfrutando de la charanga Querida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!